El presidente... ...t으o de tener un perfil bajo alrededor de este tema, pero lo que no puedo dejar de ponderar es la cintura política del presidente. Me viene a Córdoba, llega a Córdoba, y me trae sobre los hombros el tema talleres pidiendo que no descienda. ¿Esto qué significa? Que es habilidad del presidente, sin ninguna duda. No, pero ¿significa que usted como hincha de talleres al menos se convirtió en el menemismo? No, sería, yo diría, que ha abandonado la banda roja al presidente para ser hincha de talleres. Ahora, ¿usted califica como un acto de cintura política algo que desde otros sectores se ve como un gesto demagógico? No, yo no quiero calificarlo así. El doctor Benen es un viejo deportista, ya que es un hombre que está muy cerca, próximo a toda actividad del deporte. Y, consecuentemente, ha aprovechado estas circunstancias para dar su opinión tratando y advirtiendo tal vez lo ocurrido en las canchas de fútbol de Córdoba y esta actitud de un árbitro que no estuvo a la altura de las situaciones y de lo que allí se estaba disputando o jugando en ese momento. Pero si se incorpora el punto de vista del derecho, ¿cómo hay que ver la actitud tomada por talleres de Córdoba? Es que el reglamento de la ASPA pareciera tan viejo, tan obsoleto... Pero está firmado por talleres también. Sí, yo no digo que no, pero bueno, no había ningún recurso, ninguna alzada que se pudiera plantear frente a las sanciones o a las decisiones que tomara un árbitro. Y me parece importante que esto se vaya a modificar en el futuro. Y bueno, cuando se discuten temas como esto, la justicia pareciera que es el reducto final en donde nosotros, la gente, puede apelar para encontrar la solución. Lo concreto es que el tema estrictamente futbolístico se ha mezclado con la política y por lo tanto Menem puede arrebatarle a usted muchos votos a partir de su declaración en Córdoba. Yo creo que va a pasar el tiempo. Nosotros tenemos que disputar los puntos en la cancha. Trataremos de ver realmente cómo mejor el equipo para ver si puede quedar en primera división. Y si no, asumiremos la responsabilidad que haya que tener en esto deportivamente, con la frente alta y tratar entonces de reverdecer viejos lauros de talleres que está metido en el corazón de muchos de nosotros.